Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Oigan, ¿qué creen? Vamos llegando al auditorio de la UVM Campus San Nicolás. Me invitaron a dar una conferencia acerca de mis inicios de los medios de comunicación y digitales, así que aquí vamos, acompáñenme. Oigan, pues estamos en el camerino. Quiero presentarles a dos los conferencistas de este día, que la verdad los admiro muchísimo y me encanta compartir aquí el panel con ellos. Mi querido Kike de la Vida, ¿cómo estás? Muy bien, Tania, muy bien, muy padre. Qué bueno, Claudia, ¿cómo estás? Bueno, conferencista, blogger, influencer, conductora de televisión, guapísima, ¿cómo están? Pues bien contento de compartir contigo, de estar con todos los chavos, ahorita a punto de entrar al escenario. De verdad, pues gracias a la UVM por invitarnos y pues creo que se ha tenido un buen ambiente y estamos muy contentos. Muy bien, pues muy bien, cobre, cobre, ya está ahí enredo, entregándose. Ah, fíjate, entregándose, porque la verdad es que estamos, cuando cualquier día me pase todo, hay personas que quieras compartir, algo más difícil, pero ya fui yo también, como 20. ¿20? ¿20? ¿20? Está bien, dice la muchacha, pero bueno. Oigan, es que yo no, o sea, no chorro, pero ya me da la vida. No, pero la verdad es que cuando todos estamos en el medio, yo creo que algo bien importante de poder venir con este tipo de eventos, es poder inspirar a los adultos que están estudiando, porque no sé si les pasará. Yo cuando estudiaba comunicación era de, es padre que venga a la escuela, que yo veo una intervención y que me inspira. Y yo creo que eso es lo más padre, ¿no? Poder inspirar a otros. Te pregunto, como que en qué momento llegué a esta etapa, pero que bueno, no te toca jalar a las nuevas generaciones. ¿Qué? Y los juegan su mando y los presentan voluntad. ¿Qué? 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 Ya la vemos. Ahorita que lo mencionas es muy cierto, te toca estar sentado antes y no te das cuenta y ahora, ahora me invitan a mí, ahora me toca venir a mí a pararme a hablar. Y no sabes, puede que algo que digas hoy, a alguien se le quiere como a uno, tal vez a alguien, y no a uno, te sende una semilla, y luego pasamos, y es que esperemos que hoy aquí nuestros chicos salgan bien contentos, y yo creo que sí, con los panelistas de equipo, oye, todo va a salir. Claro que sí, pues no se pierdan este video todos los martes en mi canal, se van a hacer un video a través de YouTube, entonces, quédense porque van a escuchar un poquito de todas las prácticas de nosotros, y bueno, a ratito nos vemos para despedirnos. ¡Adiós! Yo llegué con mi papá y le dije, papá, yo quiero ser artista, y mi papá dice que nunca se rió, nada, nada, me dice, a ver, pero hijita, usted quiere ser artista y yo sí quiero ser artista, según ella, ¿verdad? Yo quería cantar, ser Shakira, o no sé, no sé qué me imaginaba. Y me dice mi papá, bueno, perfecto, lo que seas, lo que seas, en el futuro, 15, 20 años, te voy a encargarte tu 10, y así, tengas un programa en televisión, o seas cantante, necesito que siempre tengas un negocio extra, que te dé algo más. Yo, perfecto, se me quedó súper grabado, a los 13 años inicié en la televisión oficialmente, ¿no? Tiempo mágico, tuve 3 años, aprendí muchísimo, después, me voy a dar muñequitas, que también aprendí muchísimo ahí, junto con Ana Celia y Elisaria Reyes. Ya me está imaginando el cheque, imagínense, al mes brutal, y me dicen, nada más que hay un detallito, y yo, ¿cuál? No te vamos a pagar, y yo, bueno. Así como tú dijiste, de todas las cosas que has hecho, de todas tus adolescentes, ¿cuál fue esa motivación, esa fortaleza que, si ustedes comienzan, si querían, y hubieran sido todo lo que ellos querían hacer? Pues, una de las fuerzas era que siempre, a mi alrededor, o a su alrededor, cada que vayan yendo por diferentes proyectos, se van a topar a alguien que les va a decir que no. Siempre. Entonces, esa era mi mayor motivación, o sea, primero, creérmela, y demostrar a ellos, bueno, primero a mí, y luego a ellos, que sí podía, ¿no? Pero lo más importante de todo es, o sea, demostrarte a ti, o sea, nada te va a llenar más que de pronto llegues a un lugar que estuviste batallando muchísimo tiempo, independientemente si tú quieras demostrarle a la gente que llegaste, nada te va a llenar más como de pronto tú voltear a tu alrededor y decir, lo logré. O sea, va a ser esa como fortaleza y esa paz interna de decir, puedo con esto y con lo que sigue. Entonces, con mi motivación siempre es eso, o sea, demostrarme a mí y a la gente, y bueno, por supuesto, mi familia, ¿no? Mi familia es primordial en esta carrera. ¿Cómo le haces para dividir tus tiempos? Porque eres mamá, te haces teatro, viajas, trabajas. ¿Cómo divides tu tiempo para cada cosa? Porque es de muy temprano estás trabajando. Siempre me haces en esa pregunta y siempre digo no sé, pero no, la verdad es que, mire, ahorita ya tengo como un equipo de trabajo que me ayuda muchísimo, por ejemplo, Valeria, la que está acá grabándolos, que van a salir el próximo martes en mi canal de YouTube. Saluden todos, por favor. Este, ay, saluden. Me ha ayudado muchísimo y tengo una agenda conmigo todo el tiempo donde publico lunes es por total, martes es tal y así. Pero bueno, lo más importante dentro de todo es darle tiempo de calidad a mi familia y, por ejemplo, sí hay ratos porque soy un ser humano donde me quiebro y digo, no puede ser, no le he dado tiempo a Leo como puedo, no he estado con mi pareja, no he estado con mi familia. Entonces, yo me propuse, cuando empecé a tener muchísimo trabajo, establecer dos horas diarias al día para darles tiempo de calidad a ellos, hacerle una llamada a mi papá, a mi papá y a mis hermanos. Y bueno, ya lo demás son cosas que van saliendo, ¿no? Entonces, es nada más cuestión de organizarte y poner prioridades. Mi prioridad es mi hijo, mi familia, ya después lo demás pues sale sobrando, ya la agenda se encarga de todo. Gracias. Producción. Este proceso es muy importante porque de ahí se hace un análisis de qué tomas son las que voy a realizar y en dónde se van a realizar. Lo que procuramos nosotros es hacer un scouting técnico que es para poder... Damas y caballeros, gracias por haber participado, gracias a nuestros conferencistas, que tengan un excelente año, feliz año, feliz año y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.